Hola, buen día, me llamo Alfredo Guarina Mamani y mi apodo me llaman El Chiqui, pero más que todo, más me gusta que me llamen Lucas. Lucas, bueno Lucas, bienvenido a nuestro canal. Gracias. Y dime, ¿de dónde eres? De La Paz, Bolivia. ¿Y cuántos años tienes? Diecisiete. Bien, ¿y qué tipo de fútbol practicas? El fútbol freestyle, más como conocido fútbol estilo libre. ¿Cuántos años empezaste a jugar este tipo de fútbol? En tres años ya voy practicando el fútbol freestyle. O sea que empezaste, digamos, más o menos a los catorce. Sí. Y pues, ¿por qué escogiste exactamente ese tipo de fútbol y no otro? Bueno, yo más antes me dedicaba más al fútbol y al futsal. Y a mi amigo el Víctor, le he visto haciendo jueguitos con el balón, dando la vuelta al mundo. Y yo, me ha gustado pues como se movía el balón, todas esas cosas. Y le he dicho, si me puede enseñar. Y me dijo, claro. Y de ahí empecé con mi amigo a que me enseñe el freestyle. Claro. Y, o sea, que él fue, digamos así, mi primer entrenador en el freestyle. Sí, él ha sido mi primer entrenador. Él me animó más que todo a entrenar, a subir más de nivel, así. Y dime, ¿tú practicas freestyle todos los días? Sí, ahora, pero como estamos en cuarentena, no practico mucho. ¿Cómo generalmente? ¿Cuánto tiempo dedicas a eso? Tres veces al día. ¿Qué características tiene que tener un buen jugador de freestyle? Yo diría pasión, que le dije, mucha pasión y ánimo. Y porque, y un balón, claro. Obviamente aquí está un balón. Y un buen carácter para tomar de interés al freestyle fútbol. Mucha pasión. Mucha pasión. ¿Cuándo empezaste a practicar, a entrenar? ¿Te pasó alguna vez algo, no sé, interesante o algo divertido que puedas compartir con nosotros? Y yo, como le dije anteriormente, que mi amigo Víctor estaba jugando con el balón y yo le vi y me animé a, me animé y esos días cuando no me salía, me frustraba al no sacar el truco. Y mi amigo me decía, vamos, tú puedes, tú puedes sacarlo, es fácil. Así empezamos todos desde cero yo. Pero, claro, de dicho, entonces me he animado y he sacado más trucos, me he animado y un truco que apenas saqué, saqué, me emocioné mucho. ¿Te ha pasado, me imagino, alguna vez en los primeros tiempos que te pusiste, no sé, como nervioso delante del, digamos, público? Sí, me puse nervioso, pero me quité los nervios y haciendo con mi amigo. En mi colegio teníamos un show de talentos y con él entré, pues, y ese dato estaba de punta porque todo el público no estaba mirando. Cuando a mí era casi llenado el colegio y yo estaba como nervioso y estaba con ansioso igual, ansioso de entrar y sacar, demostrar todos los trucos que sé. Y cuando ya entré y hice todos los trucos, me aplaudieron y todos mis nervios se fueron. Ya jamás tuve miedo hacia el público, jamás, jamás. Genial. Pues, me imagino que como juegas, no tienes un equipo como tal. Entreno con mi amigo Víctor, con mis dos primos, que yo también fui para ellos como un entrenador porque ellos empezaron, pues, desde cero, porque me dijeron, wow, ¿cómo hiciste ese truco? Enséñame yo, claro, le dije, y a mi primo mayor le enseñé y empezó a él más, ya a sacar más trucos, y a mi primo menor, que... Y más o menos, ¿cuántos jugadores hay allí donde vives? Hay muchos jugadores que se dedican al freestyle. Somos como unos seis. Y, pues, ¿dónde suelen practicar? ¿Dónde suelen entrenar? A veces, en la cancha astrillizaz, ahí se ve, tres canchas. Y cuando hace calor, nos bajamos a la plaza, ahí ya entrenamos cada vez. Pues, todos los lugares suelen ser de acceso gratuito, me imagino. Sí. ¿Y alguna vez salieron, no sé, en televisión? Sí, salimos en el canal Unitel, el canal 2, nos llamaron para hacer una entrevista de fútbol estilo libre. Llegó en el canal 11, en el Z1, y nos llamaron para el clásico del Bolívar y del Tigre, y nos llamaron para que nos entrevistemos, hagamos competencias, toda esa cosa. Cada uno tiene su sueño. ¿Cuál es tu sueño en el fútbol? De mí, mi sueño es llegar a lo más alto, ser un freestyle conocido por todas las personas, y ser su admirador, su ejemplo, a seguir del fútbol estilo libre. ¿Y tu familia qué opina de eso? ¿Te apoya con ese sueño? Sí, me apoya, mucho me apoya. Bien, eso es muy importante. ¿Quién es tu ídolo? Tengo dos ídolos. El primero fue Ronaldinho, que él también me enseñó a ver la magia desde pequeño, cuando veía a Ronaldinho haciendo sus trucos, sus enganches, sus regas, todo eso, me emocionaba. Y de ahí empezó a surgir que me gusta el freestyle de fútbol, dominio de balón. Ronaldinho me enseñó que la magia sí existe, y para él todo es posible. ¿Y quién es el otro? Tú dijiste que tienes dos. El segundo es Messi, que él me emocionó a jugar, a ver que la vida, si eres grande o pequeño, no importa el tamaño, toda esa cosa, él me emocionó más. Nuestra federación, que se llama World Kick Football, se ocupa de un tipo de fútbol más acrobático, se llama Sand Kick Football. ¿Has oído alguna vez hablar de eso? No, no lo oí. Bueno, como te decía, es un fútbol más acrobático, se utiliza una pelota más liviana para hacer acrobacias. ¿Qué opinas de eso? ¿Te gustaría aprender un día a jugarlo? Claro, ¿por qué no? Sí, claro, ¿por qué no? Bueno, nuestra federación se encuentra en Los Ángeles. ¿Has estado alguna vez ahí? No, nunca he estado ahí. Y, pues, si organizáramos, por ejemplo, una competición en este tipo de fútbol que te acabo de contar, ¿te gustaría tomar parte? Claro, mucho me encantaría, demasiado. Bueno, entonces, Lucas, esta es la entrevista que yo te iba a hacer hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y ¿hay algo más que nos quieras contar? ¿Algo que quieres agregar? No, gracias a ti por entrevistarme. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas 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 gracias. Gracias por ver el video.